¿Qué tal? ¿Cómo estáis? La mentira fue protagonista de la campaña electoral de las pasadas elecciones generales y la mentira parece querer imponerse en el periodo de negociaciones para ver si se forma gobierno. Isabel Díaz Ayuso ha afirmado tajantemente, sin pruebas, que Sánchez ya tiene los acuerdos para seguir en la Moncloa. Es mi deber alertar de que Pedro Sánchez está mintiendo a la nación, puesto que ya tiene un pacto con Pusdemont. Sin aportar un documento, sin un dato, la presidenta de la Comunidad de Madrid afirma que ya tiene Sánchez el pacto con Pusdemont, al mismo tiempo que, curiosamente, Pusdemont dice que no pactará con Pedro Sánchez. Y precisamente también dice que es que el que no es de fiar y miente es Sánchez. Pedro Sánchez no será primer ministro en los votos de Junts. No puede serlo. ¿Por qué? Por muchas razones, pero no diré una de muy clara. Pedro Sánchez menteix. Menteix y incompleix. Ayuso no solo ha dicho que hay un pacto entre Sánchez y Pusdemont sin mostrar pruebas, sino que ha afirmado que Sánchez tiene ya los acuerdos para toda la legislatura. Es más, ha dicho que Sánchez quiere vender España. Y alertamos a todos los españoles de que Pedro Sánchez ya lo tiene todo pactado. Nuevamente, traición. Y es cuando va a vender literalmente nuestra nación. Pero al mismo tiempo, Pusdemont, que pasa por ser el apoyo fundamental que necesita Sánchez, afirma que no pactaría con él, porque no es una persona de fiar, porque no le compraría ni un cotxe de segunda mano. Exactamente, ¿quín incentivo tenemos nosotros para no ser primer ministro, un mentider y un incomplidor? Es que, para avanzar, a un tío que no le comprarías un cotxe de segunda mano. Las mentiras y las acusaciones de mentir, de nuevo, en la política en España. Y también el rumrum con posibles movimientos sucios. Desde Vox, Iván Espinosa de los Monteros decía que Feijó podría ponerse a buscar la traición de algunos diputados socialistas que apoyaran al Partido Popular para que el líder gallego fuera presidente del gobierno. Hay quien ha dicho tamallazo. Es más probable que Feijó sea presidente del gobierno o que sea desalojado como líder del Partido Popular. Díaz Ayuso ha dicho que esta última opción no es posible, que quieren a Feijó como líder, al menos por ahora, y ha dicho que es que el PP es un partido de principios. No puede ser que el jueves estuviéramos en un mítin con el presidente Feijó, aplaudiéndole, dándole nuestro apoyo y el martes tirándole por un puente. Nosotros no somos un partido que funciona así. No somos podemitas y no somos más que un partido de principios. Claro, ocurre que Ayuso dice esto, pero es que el antecesor de Feijó al frente del Partido Popular es Pablo Casado, que fue desalojado del liderato después de hacer estas declaraciones en las cuales denunció que no puede ser que el hermano de Ayuso se beneficiese en mitad de la pandemia del negocio con las mascarillas precisamente en Madrid. La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas. Poco tiempo después de estas declaraciones de Casado, en el PP, ese partido de principios que dice Ayuso, vimos la imagen de un Casado despidiéndose escenificado en el Congreso. Por eso vamos a ver qué ocurre. De entrada, Sánchez parte con más posibilidades de ser presidente, pero necesita acuerdos muy complicados. Por ejemplo, Puigdemont, que dice que no pactaría con él y ya no es solo necesaria la abstención de Junts. Sería necesario el voto afirmativo después de que en el recuento del voto del extranjero haya salido diputado por Madrid un navarro que es portavoz en el ayuntamiento de Pamplona y que es transfuga de UPN, el tal Carlos García Abanero. Pues sería buen momento para ponerse ahí. El transfuga de UPN supone un diputado más por Madrid, siendo navarro, y complica la suma para Pedro Sánchez. Es un orgullo, es un honor y es una enorme responsabilidad el poder representarlos. ¿Y qué ocurrirá con Feijó? ¿Tiene opciones de ser presidente? ¿Iremos a nuevas elecciones? ¿Veremos a Feijó desfilar como líder del Partido Popular? Tenemos que cambiar la estrategia. Con otro líder al frente, eso no lo puede hacer Núñez Feijó. El futuro del centro-derecha en España pasa por una mujer, Isabel Díaz Ayuso. No seré yo la que te lleve la contraña. Habrá que estar muy atentos. Y esto va a terminar mal, ¿eh? Esto va a terminar pero muy mal, ¿eh? Puede estar usted seguro, y pueden estar seguros todas las personas que nos ven, que les estoy diciendo la verdad. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. Que les estoy diciendo la verdad. Todo el mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva y no había armas de destrucción masiva. ¡Viva el vino!